¿Quieres definir cintura y quemar esa grasa que nos rodea y además ayudar a aplanar el abdomen? Sigue esta rutina, te reto lo hagas por 7 días y me cuentes cómo te fue. Ejercicio número 1, manos en la nuca, cruzamos piernas, cruzamos uniendo codo con rodilla contraria. Realízalo con una buena técnica. Comienza a contraer el abdomen para trabajar y fortalecer ese codo. Hacemos 20 repeticiones por cada ejercicio. Nos preparamos para el segundo ejercicio. Semi flexionamos rodilla, elevamos brazo girando el torso para seguir trabajando esa cintura. Realízalo con una buena técnica. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Seguimos con la misma técnica de semiflexionar las rodillas. Manos a la altura de los hombros a 90 grados. Giramos el torso y con un solo brazo extendemos hasta lograr sentir el trabajo en la cintura. Alternamos con el otro brazo. seguimos trayendo ese abdomen. Trabajando con una buena técnica para un mejor resultado. Por otro ejercicio, juntamos las palmas y seguimos trabajando el área de la cintura, girando el torso para darle una mejor definición. Y poder terminar con esas lonjitas que nos rodean, nos ayudará a obtener una mejor fortaleza en el abdomen. Segunda serie, ya vamos a mitad de camino, vamos excelente. Vamos con toda, a quemar esa grasa. Se quemará esa grasa de nuestra cintura, se comenzará a definir y contraer ese abdomen. Les garantizo, los resultados serán satisfactorios. Esta rutina requiere que la realices los 7 días. Realiza esta rutina 2 horas. O 3 veces más para ver resultados reales. Cuidamos al girar nuestra cintura, cuidamos al girar ese torso para no lastimar de nuestra columna. Venga, vamos mis fuerzas, que si se puede. Esta rutina 2 horas. ¡Muy bien hecho mis fuerzas! Y recuerden que el cuerpo, mente y alma en armonía. ¡Mil bendiciones para todos! ¡Excelente inicio de semana! ¡Muy bien hecho mis fuerzas!